5 aduanas serán intervenidas por medio de la superintendencia de administración tributaria para desarticular la mafia que opera en ambas entidades, dijo de forma enfática el presidente Otto Pérez Molina tras reunirse con la Comisión Nacional contra el Contrabando. El Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla, la aduana central y las de Tecunumán y Ciudad Pedro de Alvarado, son los lugares que están bajo la mira de las autoridades. A este esfuerzo se sumará el Ejército, agregó el mandatario. Otro esfuerzo que va paralelo es el esfuerzo de implementar todos los controles que sean necesarios y aquí estamos hablando de los escáneres que pueden hacer revisión no intrusiva, es decir, no hay necesidad de abrir el contenedor, no hay necesidad de bajar toda la mercadería que va en el contenedor, sino que son escáneres que permiten hacer una revisión completa en un tiempo cortísimo, pero que se detecta que efectivamente lo que va adentro es lo que está declarado y no que estén declarando, que llevan un tipo de mercadería que paga pocos impuestos y resulta que adentro llevan una mercadería que es mucho más cara y que debe de pagar más impuestos. Además de eso, por supuesto, esto nos ayuda en el tema de seguridad para revisar si no van armas, para revisar si no va droga, para revisar si no van explosivos. La intervención se efectuará durante el tiempo que sea necesario con el fin de erradicar el contrabando y las estructuras ilegales enquistadas en ambas instituciones. Esta iniciativa contó con el respaldo de la empresa privada.